Hola que tal amigos, bienvenidos en Bemanía, yo soy David Flores y en esta oportunidad quiero que le hagamos seguimiento al precio del Bitcoin desde donde lo dejamos el fin de semana pasado para analizar que posibles escenarios pueden existir a ver si tenemos algún tipo de oportunidad en estos momentos y también quiero que hagamos un resumen de las noticias más importantes ya que estas noticias podrían impactar mucha atención el precio del Bitcoin la próxima semana si te gusta este video regalanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia y Bemanía, comencemos la verdad es que hoy no ha sido un día positivo para el mercado cripto en general ya que vemos que las principales criptomonedas en estos momentos se encuentran en rojos pero esta situación podría cambiar la próxima semana con las noticias que vamos a estar analizando en este video así que mucha atención primero quiero comenzar con este tweet que les estuve compartiendo dos días después de mi video del domingo en donde efectivamente les dije como pues lo pudimos analizar en ese video que el precio yo lo proyecté a 9600 que iba a llegar y efectivamente tocó dos días después es decir el julio 16 y luego en este tweet les estuve proyectando que podría o como yo lo estaba analizando en ese momento pues podría llegar al nivel de los 9200 y 9100 como efectivamente sucedió ya que pues luego vemos digamos en estos momentos en la gráfica tocó con esta mecha ese nivel acá de los 9100 más o menos 157 dólares lo cual pues fue más o menos muy preciso a esa proyección que estuve haciendo para ese momento del bitcoin y luego pues también comenté que efectivamente el precio de tocar acá este nivel de los 9150 dólares pues podría tener un rebote que es efectivamente lo que tenemos en estos momentos entonces estamos prácticamente como en un túnel de fluctuación que les he comentado también que está como entre más o menos los 9000 dólares y los 13000 dólares como lo estoy viendo yo en estos momentos que creo que es lo que ustedes quieren saber bueno las noticias positivas son las siguientes y es que efectivamente pues desde mayo todavía estamos en una tendencia alcista es decir si vemos esta línea naranja en la gráfica pues vemos como todavía sus puntos bajos están cada vez digamos en un nivel superior si es decir venimos si lo consideramos de un precio de 5600 en mayo de este año luego en otro nivel bajo que tuvimos acá 7500 y en estos momentos estamos en los 9000 entonces a pesar de esta corrección que hemos tenido pues digamos a lo largo de la semana pasada y esta semana en términos generales pues todavía estamos en una tendencia alcista a menos que el bitcoin rompa entonces esta tendencia es decir que sobrepase o se corrija aún más a este nivel de los 9000 dólares aproximadamente 9000, 9100 que es esta línea naranja repito que estamos viendo acá otro aspecto positivo es que sigue reafirmando que este nivel de los 9100 dólares es su nivel de soporte en estos momentos lo cual pues le da un grado de estabilidad ahora también ha tenido un crecimiento y es muy importante ver cómo este nivel de resistencia se ha estado formando acá que coincide precisamente con la línea azul de EMA de 21 días que pues en anteriores vídeos también les he comentado entonces claramente se ve como por ejemplo acá el 15 de julio el 16 de julio y pues 18 y en estos momentos sigue entonces ahí ahí digamos en ese nivel de resistencia que no ha podido sobrepasar entonces prácticamente estamos como en este en este mini túnel de fluctuación entre los 9000 y los 10900 dólares aproximadamente ahora cuáles son las noticias negativas por llamarlo de alguna manera porque como ustedes saben siempre me gusta estar mostrando los dos lados de la moneda pues para hacer cada vez más obviamente mejorar nuestros análisis entonces sinceramente digamos desde el 27 de junio cuando el bitcoin tuvo su nivel más alto en los 13 mil dólares pues la verdad es que hemos estado comenzando un digamos nivel de corrección una tendencia bajista como ves claramente es decir sus niveles superiores han estado cada vez más bajos entonces estuvimos en los 13 mil luego llegamos a los 12 mil 600 luego llegamos a los 11 mil 300 y en estos momentos estamos prácticamente en los 10 mil 500 entonces claramente tanto sus niveles de resistencia como sus niveles de soporte estamos en niveles inferiores entonces esto claramente está mostrando ahí una tendencia que hay que repito tener muy presente ya que pues de romper entonces este nivel que les comentaba de los 9 mil 9100 dólares pues claramente nos va a indicar que estamos ante una nueva corrección tal vez mucho más profunda entonces ahí sí que podría llevar al bitcoin a otros niveles digamos que podría entonces llegar acá coincidir en los 7 mil 500 o tal vez digamos llegar a este punto de los 6 mil 700 que podría coincidir entonces con estos niveles de soporte otro punto también muy importante que quiero que tengan presente es el indicador de nbt para tal vez los que son nuevos en nuestro canal el indicador de nbt lo que mide es prácticamente o hace un cálculo de la valoración de toda la red del bitcoin dividida por el digamos el flujo de transacciones que se están realizando en un determinado momento esto nos permite determinar realmente cuál es el volumen de transacciones versus el precio y de esta manera generar una valoración mucho más específica de lo que se está moviendo en términos de volumen de mercado en un momento determinado un punto que quiero aquí a resaltar o que quiero tal vez señalarle a todos ustedes es que como ves acá en la gráfica de nbt desde el 12 más o menos desde el 15 de noviembre del año pasado no teníamos una un nivel de descenso más allá de la línea media de 150 puntos de nbt cuando la línea supera digamos el nbt supera los 150 puntos estamos en una situación de sobrecompra y cuando está por debajo estamos en una situación de sobreventa entonces eso significa que en la medida que estamos por debajo de esta línea pues se esperan correcciones mucho más profundas entonces como ves acá desde noviembre del año pasado fue cuando tuvimos este rompimiento de tendencia es decir bajó esta línea de los 150 puntos y mucha atención porque en estos momentos a pesar digamos de la ligera recuperación que ha tenido el bitcoin estamos rompiendo entonces estamos por debajo aún de este nivel de los 150 entonces esto claramente nos podría generar algún tipo de alarmas porque pues podrían entonces esperarse posteriores niveles de corrección ahora con toda esta información qué hacer en estos momentos mi principal recomendación es no hacer nada si todavía no está seguro en realidad de qué movimiento tomar ya que pues si lo vemos en el mediano plazo el bitcoin viene desde abril con todo este crecimiento y luego en estos momentos o digamos desde la semana pasada estamos en estas correcciones que les he estado mencionando entonces como ves estamos prácticamente en un punto muerto digamos a mitad de camino de lo que fue un crecimiento y ahora pues una corrección y la verdad es que en estos momentos el bitcoin no nos está mostrando una señal clara de para dónde va entonces hay muchas probabilidades que si no sabes lo que estás haciendo pues cometas muchos errores y en el camino pues pierdas tu tiempo y obviamente dinero entonces qué ver o digamos para poder tratar de identificar puntos o niveles de entrada a pesar de la incertidumbre que nos presenta en estos momentos el precio del bitcoin un punto clave en estos momentos es que de romper pues precisamente este mini nivel de resistencia o este túnel que les venía mencionando en los 11 mil dólares aproximadamente es decir de romper entonces el bitcoin y continuar por lo menos a este nivel de los tal vez de esta resistencia acá en los 11 mil 500 dólares aproximadamente ahí ya nos podría indicar bueno efectivamente agarró nuevamente vuelo agarró nuevamente fuerza y con otros indicadores pues tú tomar la decisión bueno puedo ir en largo porque tal vez este nuevo viento lo podría llevar a los 13 mil dólares pero en caso contrario de romper entonces este nivel de resistencia de los 9 mil dólares aproximadamente ahí pues obviamente le apostaría en cortos ya que pues esperarían aún a digamos mayores niveles o correcciones mucho más profundas en el mercado del bitcoin entonces en resumen así es básicamente como estoy viendo el bitcoin en estos momentos y como siempre les he dicho la idea no es estar persiguiendo o tratando de pronosticar un precio sino tratar de diseñar escenarios y basado en eso también diseñar un plan para que cuando el bitcoin llegue a cierto punto tú sepas qué hacer y cuándo entrar o cuándo salir muy bien ahora pasemos a las noticias más relevantes de la semana y acá quiero hacer un paréntesis y parece que voy a tratar como de sacar una nueva sección en Ibemania que se va a llamar como criptocríticas o algo así porque pues así como lo vimos la semana pasada con el presidente Donald Trump esta semana también el secretario de tesoro de los Estados Unidos estuvo criticando pues el bitcoin a punto que lo comparó con por ejemplo cuentas bancarias en Suiza en donde no hay ningún tipo de control y por tanto él considera que pues el bitcoin se presta mucho para lavado de activos para actividades ilícitas tal cual como lo dijo el presidente Trump y por tanto pues se debe entonces ejercer una presión o crear una regulación muy fuerte en el bitcoin para precisamente impedir esto la verdad es que fue una situación muy cómica porque el periodista que lo estuvo entrevistando cuando estuvo dando ese tipo de declaraciones pues se quedó como con la cara en shock diciendo un momento pero el bitcoin no es digamos la moneda que más los delincuentes utilizan para hacer este tipo de actividades ilícitas la verdad y todo el mundo sabe eso que el dólar pues es por ser obviamente una de las monedas más usadas a nivel mundial también es una de las monedas que más se utilizan para este tipo de actividades entonces claramente si hay que ejercer algún tipo de regulación pues tiene que ser precisamente con controles a los movimientos que se hacen con el dólar ahora en paralelo también y esto fue un tweet que estuve lanzando esta semana un congresista por California que se llama Brad Sherman también estuvo haciendo unas declaraciones en donde supuestamente un estudio académico dictaminó que el 46% de las transacciones de bitcoin son usadas para actividades ilícitas y luego pude encontrar un cuadro comparativo en el que muestra claramente pues que para nada esto es cierto y ni cerca digamos del 1% como ves ahí en pantalla la línea amarilla son de verdad pues digamos los bits menos del 1% para ponerlo mucho más claro menos del 1% de bitcoin son los que se utilizan para actividades ilícitas entonces esto en resumen lo que nos muestra es número uno pues claramente un grado de desinformación que tienen los políticos o las digamos las corporaciones tradicionales acerca de lo que es esta tecnología y para qué se puede utilizar y dos también claramente nos está mostrando que hay un nivel de presión y tal vez un poco de miedo sobre la popularidad que cada vez está agarrando más el bitcoin recordemos que esta semana pues hubo la audiencia con el congreso de los Estados Unidos con Facebook y pues la verdad es que el tema de Libra y por ende de bitcoin estuvo en casi todos los medios de comunicación entonces esto está generando como cada vez un caldo de cultivo para que se hable más acerca del bitcoin, de criptomonedas, de blockchain y esto pues es una presión y obviamente un miedo que tienen los bancos y los políticos tradicionales que reciben dinero de esas grandes corporaciones de lo que puede pasar con esto yo lo más o menos como que yo lo comparo con lo que pasa con Uber y con los taxistas o lo que pasa con el Airbnb y los hoteles entonces es ese miedo de esa economía tradicional frente a lo que viene con la tecnología y como ellos sienten que están siendo amenazados porque cada vez un producto, una plataforma más eficiente les está quitando mercado entonces por ahí es que yo veo el camino y por eso yo creo que me van a estar viendo en las futuras semanas estar hablando cada vez más de estas críticas que tienen tanto políticos como digamos grandes directivos de empresas tradicionales ahora una noticia también que me parece clave para que ustedes la tengan muy presente ya estuvimos analizando la proyección, el precio del Bitcoin pero creo que esta torta se podría voltear obviamente para positivo, para el precio del Bitcoin con el lanzamiento, mucha atención, este lunes el próximo lunes que es el 22 de julio de como la prueba, si la prueba piloto de lo que es la plataforma BACT entonces van a lanzar la prueba piloto de futuros de la plataforma BACT que aquí yo también les he comentado en anteriores videos de qué se trata y es básicamente como la bolsa de Nueva York pero cripto y precisamente proviene de la misma empresa en donde lo que se busca es tratar de captar mayor nivel de capital institucional ahora trasladarlo entonces al mercado del Bitcoin porque básicamente se va a jugar con las mismas reglas de juego de la bolsa tradicional pero entonces ahora aplicado al mercado de futuros de Bitcoin entonces se está obviamente esperando que esto genere por lo menos así sea a nivel especulativo o a nivel de emoción la próxima semana tal vez unos incrementos por la simple movida por las simples noticias que vamos a tener acerca de esta plataforma BACT entonces para que también la tengan muy presente porque esto pues podría generar algún tipo de cambio de tendencia o ser disruptivo en la tendencia actual que tiene el Bitcoin otra noticia también muy importante que surgió esta semana fue la decisión de una corte en la China aunque aquí hay que hacer tal vez un paréntesis porque pues como saben en la China surgen muchas cosas y a veces uno no sabe qué creer por la desinformación por el control estatal sobre los medios de comunicación pero surgió una noticia muy importante en la que una corte de la China finalmente estuvo digamos dictaminando el Bitcoin como propiedad virtual y esta es la primera vez que una entidad china declara al Bitcoin como al menos una propiedad virtual esto tiene obviamente muchas implicaciones ya que al destinarse como una propiedad virtual con atributos que son de valoración de escasez y de disposición pues obviamente prácticamente se abre como nuevamente la puerta para poder ser transado en mercados o en plataformas de intercambio tal vez para los que son nuevos en nuestra comunidad recordemos que el Bitcoin en la China o este tipo de transacciones de criptomonedas fueron prohibidas en el 2016 digamos a finales del 2016 y por eso los chinos han tenido que o tratar de hacer transacciones en países vecinos o a partir de otra moneda es decir que no sea el yuan chino entonces esta es una gran noticia ya que a partir de la facilidad que entonces ahora puedan tener los inversionistas chinos pues espera nuevamente un flujo masivo de todos esos capitales chinos al mercado cripto recordemos que por lo menos en esta gráfica si vemos la gráfica de volumen de transacciones del Bitcoin desde el 2016 estas barras que ustedes ven aquí azul representan pues el yuan chino es decir el volumen de transacciones de Bitcoin a partir de la moneda china y pues claramente había un dominio de mercado impresionante con relación a monedas como el euro el dólar bueno en fin el dólar canadiense también entonces de proyectarse obviamente un nuevo influjo o un nuevo reingreso de todo este capital chino que tal vez ha estado tratando de entrar por diferentes barreras pero ahora ya de una forma mucho más legal de forma más tranquila pues espera también obviamente un mayor nivel en este caso de incremento en la valoración del precio del Bitcoin pues por mera oferta y demanda por mero juego de estas dinámicas de mercado entonces estas son como las noticias más importantes que estamos viendo y por eso me parece que ya estuvimos analizando desde el análisis técnico pues lo que puede estar sucediendo estos escenarios pero definitivamente desde los fundamentales con estas noticias tanto de BACT como esta noticia también de la China pues podría generar algún tipo de efecto disruptivo de la situación actual en la valoración del precio del Bitcoin muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este video sobre lo que está pasando con el Bitcoin y hacia dónde vamos y sobre todo con estas noticias que siempre surgen en el mercado cripto pero antes de despedirme pues me gustaría saber ustedes qué piensan por un lado sobre el precio del Bitcoin para la próxima semana cómo lo están viendo están viendo que puede estar entonces por debajo de este nivel de los 9 mil dólares o por el contrario podría entonces romper esta barrera de los 11 mil dólares y por tanto pues tal vez ir subiendo a niveles ya superiores tal vez a los 13 mil como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao chau 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 Gracias por ver el video.